¿Qué pasa con los pensionistas y jubilados? Muy bajas, muy pequeñas, que no saben muchos que si se van a jubilar de 50 años a los 65. Estamos pidiendo sobre todo jubilarnos a los 60 años, nada de 67. Y luego también, muy importante, estamos pidiendo algunas cosas, que las pensiones mínimas suban a 800 euros. Pero sobre todo la jubilación a los 60 años. Y estamos aquí, la comisión está, para luchar con los jóvenes porque en realidad es la misma lucha. Y nosotros, yo, mi familia ha luchado y yo estoy aquí también por mi familia, mis padres y mi madre aquí en la guerra civil. Yo soy una luchadora ya antes, pero ahora mucho más porque esto es muy diferente y queremos que no haya corruptos que nos gobierne. Sobre todo aquí en la comunidad valenciana que hay mucha corrupción. Y han salido otra vez los mismos. Y eso es. Pero en España dicen que lo mejor Europa viven en España los jubilados. No, no, eso es mentira. Eso sí, tienen cosas que les han dado, por eso son muy difíciles de mover. Pues tienen hogares, tienen la seguridad social, que las medicinas son gratuitas. Pero bueno, eso es una parte muy pequeña, eh. La mayoría está muy mal. Está igual que la crisis de ahora, eh. No, no. Y además, no, no. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Vale, gracias. Eso no, no. Gracias. Gracias. Estamos aquí, bueno, estoy, yo y una chica, pelirroja y cinco o seis chavales, porque esto ya hace tiempo, no ve, lo estamos llevando a cabo. Mire, esta soy yo, hace cuatro años. Esta foto, hace cuatro años que he seguido con todos los chicos de África. Estos chicos y yo estuvimos durmiendo en el puente de Aremús, ahí abajo, en... Sí, cerca del nuevo centro. Nuevo centro, eso. Estuvimos durmiendo ahí por el problema de que la mayoría no teníamos dinero ni trabajo. Bueno, aquí tampoco hay trabajo ahora, ¿no? Resulta, yo venía de Zaragoza. Y cuando llego aquí, donde los autobuses, me robaron la maleta, la documentación. ¿Usted es española? Sí, pero vengo de sangre argelina. Mi padre era argelino. Y mi madre, de aquí, de un pueblo que se llama Vetea. Estoy un costipado de sangre. Vale, está claro. Resulta que yo esto me lo propuso una chica que se llama Julia del Castillo, que es una señora migrante que ayuda a la gente de migración. Pero la ayuda no en dinero ni en papeles. Le ayuda dándole, o sea, a dónde tienen que acudir los chavales de todos los países, a qué centros tienen que ir para poderles ayudar. Entonces yo, ella, me conoció aquí bajo en el río y me dijo, oye, ¿quieres ponerte conmigo de socia para apoyar a la gente que está en la calle y sean inmigrantes? Digo, pues yo lo soy porque mi padre era la argelina, pero mi padre ha muerto en Valencia. Dice, bueno, ¿tú cómo te llamas? Digo, yo mi nombre verdadero es Aisa, pero tengo un nombre español que me llaman Conchi, o sea, Aisa y Conchi. Dice, ¿y tú qué haces aquí? Digo, pues yo es que estoy durmiendo bajo en el puente, daremos a esta señora, a la boliviana, a la Julia. Y me dice, bueno, todos los domingos por la tarde vamos a reunirnos juntos al río donde están las torres de Serrano y vamos a hacer asambleas para ver si podíamos ayudar a la gente migrante. Bueno, nos reuníamos allí, nos sentábamos en el suelo, hacíamos teatro, pintura, o sea, y entonces decidimos poner el nombre migrante. Es decir, emigrante pusimos migrante y allí había gente de todos los países, Bolivia, Colombia, Ecuador. Bueno, yo resulta que mis amigos estos africanos, pues yo se me he jugado a fútbol y les enseño a jugar a fútbol, les enseño a leer español. Les enseño a escribir, les enseño, bueno, lo que es España, la mentalidad de aquí en España es diferente, la comida, o sea, yo les explicaba lo que es aquí en España. Entonces empezaron a decirme la entrenadora, mamá África, porque a mí todos estos chicos me dicen mamá África, que significa que ellos me han adoptado como madre y yo les llamo mis niños, aunque no son mis niños, pero yo les llamo mis niños. Bueno, entonces viene un domingo uno y me dice, oye, ¿sabes qué ha metido un amigo mío a CIR? Yo digo, ¿y eso qué es? Dice, es un centro ahí en la calle Capadores y le han pegado una paliza, lo han intentado matar, violar. Dice, tú tienes que hacer algo por nosotros. Yo digo, pero si yo no tengo dinero, dice, no, no, no se trata de dinero, tienes que hacer lo posible para que cierren el centro. Dice, tú, en este país, no, 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 no. ¿Qué ocurre ahí? Usted, más o menos, como estaba trabajando con muchos inmigrantes, supongo lo dirán, qué hay dentro, qué pasa? Yo dentro de 100 no he estado, pero por lo que he escuchado a mis compañeros, a mis amigos, estos chavales, dicen que no se encierran 60 días, simplemente por vender una cinta de estas de vídeo o por aparcar coches. Es, bueno, es la calle Zapadores que está en la comisaría de emigrantes, ¿no? Es tragedia. Es tragedia. Están Zapadores en esto de la comisaría. Eso para mí es un infierno. Por lo que me han contado a mí, es un infierno, porque de ese cuenta una persona humana que lo maltrate de esa forma psicológicamente, de ahí no salen personas, salen locos o locas, porque también dicen que han habido chicas. Por ejemplo, yo conozco una chica marroquí que también ha llevado un trato psicológico bastante mal porque la han violado ellos mismos. Entonces quiero decir que eso no tenía, bueno, ni que existir, porque estamos en una época y una edad que eso no tenía ni, bueno, ni que la gente tuviese que vivir ni un día. Entonces yo, mis compañeras y algún compañero que se ha unido a esto, queremos que ya, ahora mismo, cierren ya. Y que toda esa gentuza o sinvergüenzas, que los coja un juez y diga, eh, aquí se ha acabado el martirio y lo que estáis haciendo es de sinvergüenzas asesinos. Pero claro, nosotros no podemos porque somos poca gente, somos ocho o diez personas. Pero ahora nos están escuchando, yo he hablado en televisión española, he hablado en periódicos 20 minutos, en OK, bueno, en algunos medios de comunicación, y he dicho, yo no salgo en la cara por decir, aquí pasa esto, es que quiero que termine ya esto, quiero que haya libertad, que somos humanos, que somos libres, que no, que no estamos en la época de cuando el Kunta Quinte, ese, ¿se acuerda Kunta Quinte? Claro. ¿Eh? Y yo no quiero que haya Kunta Quinte, yo quiero que la gente sea libre, que tengamos derechos, como todo el mundo, a comer tranquilamente, sentarse y decir, ay, qué bien se está aquí. Pero desde Zapadón es cuando expulsan a un extranjero el orden del Ministerio de Interior o un juez. No, no, el juez, el juez. Un juez, ¿no? Entonces supongo que están colaborando los dos, el Ministerio de Interior y el Ministerio de... Eso viene de arriba. Eso de venir de arriba. Usted es cubana, ¿no? No, yo soy de Marruecos, yo estuve ahí en la comisaría y a mí me maltrataron también. Vale, ¿y qué ocurrió ahí, por favor? ¿Y cuándo fue eso? Pues hace seis meses. No llegaste seis meses, hace pues tres meses, tres meses. Yo estuve ahí por una denuncia falsa. Lo siento, ¿usted estuvo en Zapadón? Yo estuve en Zapadón. Estuve por una denuncia falsa, a mí me maltrataron, me quitaron la ropa, me limpiaron conmigo el suelo, me golpearon. ¿En la policía? En la policía. Vale, y bueno, ¿la denuncia dónde llegó? Todavía no ha salido el juicio. Todavía no ha salido el juicio y me trataron de loca. Me trataron de loca. Estas son las chicas que yo decía en la marroquina, porque claro, yo no les voy a decir. Vale, y supongo que usted lo conoce gente que pasaron por Zapadón, ¿no? Lo pasó muy mal. Los pegan, los mean encima, los maltratan y físicamente se coge, se coge la mente. Los maltratan. Pero usted empezó, bueno, ¿alguna vez intentó llevar eso al público por los periódicos? No, no, no ha ido porque le da eso porque dice que encima la han tratado de loca encima. Me han tratado de loca. O sea, esta es mi amiga, la que yo decía, la marroquí, que la habían violado y tratado mal. Pero claro, yo, bueno, que te querían intentar violar. Intentaron. Intentaron. No es que la violaron, pero la intentaron violar y se le miraron encima. No, es igual, es un malo trato, es lo suficiente. Es prácticamente igual. Sí, la cogieron, la arrancaron el pelo así, como un, bueno, como un saco de patatas la trataron. Por un poquito más la violan casi. Gracias a Dios que ella ha salido, pero ahora ella, encima, que ha denunciado, encima la tratan de loca. Si no hay derecho, porque ella tiene todo el derecho a denunciar a esos sinvergüenzas. Yo a lo primero de la entrevista ya he dicho que la gente que hace eso, para mí son unos sinvergüenzas, más que violadores, son asesinos. Pero como tienen una placa, dice que son policías, ya pueden hacer, no es verdad. Mire, a mí, en el 89, estaba yo, como ahora en Zaragoza, con médicos de, estos médicos sin frontera. Íbamos a cruzar, nos fuimos a un pueblo de al lado de Bombay, para darles de comer a unos chicos negritos. Íbamos a cruzar la frontera y vinieron cinco chavales y nos robaron la comida y encima por poco nos matan. Total, por ir a ayudar a la gente que tenía hambre, que son gente que necesitan ayuda. Pues por un poco más, encima nos matan. ¿Por qué? Porque eran guerrilleros a envergüenzas, asesinos. No tenían ni que haber guerrilleros ni policías corruptos, porque esos son policías corruptos. Ahí en la Plaza de la Virgen hay un sitio que se llama Las Cortes. El otro día venía ahí el presidente de Valencia y fueron mis compañeros a detener de que entrara a Las Cortes el presidente. Pues va un policía, sin más ni menos, con la porra y le pegó a mi amigo aquí, le hizo aquí un corte así en la frente. A una chica aquí le rompió el brazo por tres sitios. Dieciocho personas, amigos míos, de aquí donde estamos, en la Plaza del Ayuntamiento, 15 de mayo, salieron 18 chavales heridos por culpa de policías, de... ¿cómo se llaman estos? Policías de... ¿Local, policía local? No, antidisturbios. Antidisturbios. Policía antidisturbios. ¿Usted cree que una mujer pasaba por allí por casualidad de 55 años y le rompieron toda la boca porque le tiraron contra el suelo y le pegaron? Hombre, eso es lo que quiero yo evitar. Yo y mis compañeros estamos en contra de la violencia de esa gente. Igual en Capadores, igual de género de estos antidisturbios, porque hay comisarías aquí. Dos comisarías. Y están muy... ¿Usted también estuvo en algún comisaría, aparte de Capadores? Aquí de la... ¿cómo se llama? De Fernando Católico. Fernando Católico. Ahí me arrancaron el pelo y casi en punto de matarme. Esto era un punto de matarme, pesándome aquí, con el zapato, y defiendo a uno de ellos. Tú harás lo que yo te diga. Y me quedó a esto para respirar. Y yo rezando. Porque creía que me mataban. Bueno, espero que no ocurra más. Bueno, lo siento. Muchas gracias. De verdad. Gracias. 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 Gracias.